El viernes tiene una importante reunión con funcionarios del ministerio donde se va a abordar el tema de la seguridad en el departamento. ¿Qué podemos hablar sobre el tema? Bueno, el viernes tenemos una jornada de todo el día sobre las bases y los lineamientos para construir el nuevo plan departamental de seguridad ciudadana. Este plan debe ir por cuatro años hasta el 2015 y en él se deben reflejar todos los componentes del tema de seguridad desde el punto de vista de una seguridad incluyente, una seguridad que recoja las expresiones no solamente de las fuerzas del orden y el control del orden público, sino también la seguridad vista por los sectores de la comunidad, por el gobierno, por las juntas comunales, por las iglesias, por las organizaciones sociales que tenemos una perspectiva diferente de seguridad y que deben hacer parte de todo este componente. Por eso estamos invitando a jóvenes, a mujeres, a líderes religiosos y espirituales, a las autoridades de policía para que construyamos un plan que se parezca a lo que somos y que contenga lo que realmente es interpretada por nosotros como parte de la problemática de seguridad, que refleje la problemática de los muchachos, de las mujeres en torno a seguridad, el control del territorio, todos los aspectos de seguridad y la idea es que vamos a recibir en esta primera jornada los lineamientos generales, nos acompaña la doctora Natalia Niño del Ministerio del Interior para nosotros quedar como que con la información y como las bases, los lineamientos generales sobre el plan para trabajar nuestro plan construido en talleres que vamos a seguir haciendo con la comunidad de los distintos sectores poblacionales.